¿Qué pasa cuando te quitan el amor de tu vida? Nos van a separar solo porque soy pobre. Tienes que hablar con mi papá. ¿Te guste o no? Te vas a casar con él. Se nota que no conoces el amor. Pero para mi amor, no te alcanza. Un día me vas a querer. Lo que la vida me robó. Gran estreno, 28 de octubre, 9.30 de la noche.